Cuando yo estaba pequeño agarraba la tapa de mantequilla y hacía Agarra, pero mira, esto es realidad El pana Pedro, ¿no? Pedro El Pedro es de los volantes El pana de Biló El pana de Biló, si tú quieres forrar tu asiento Mírenle la cara, mírenle la cara Es volante Yes Telefónico 412 Ajá 8989 Ajá 636 Repítelo otra vez 8989 636 Ahí está, 0412, mi gente Y el pana, mira, enfoca ese volante también aquí Aquí los tíos Así que adicciones, Pedro, éxito, hermano La buena energía Así que saludos, mi gente, apoyen al pana y por su volante Aparte los volantes, ¿qué más? Oturaciones, los tubos, la vaina, cualquier cosa Cualquier cosita, hermano, así que activo en Valencia Y es por eso, Pedro No importa más, critique más Porque andamos escoronao No importa más, critique más Porque andamos es activao No importa más, critique más Porque andamos escoronao No importa más, critique más Porque andamos es activao Oye, un saludo a tu bolsita, en alta, tu sabes, Venezuela, siempre con la fe.